muy buenas noches a todos soy jon ángel nos encontramos en la clase número 2 de nuestro curso de fundamentos esenciales de illustrator cc 2017 recuerden que este curso es completamente gratuito así que las personas que no lo hayan hecho aún pueden suscribirse para que sean las primeras en enterarse cuando se suba un nuevo curso un nuevo vídeo del curso perdón vale entonces bueno estamos en la clase número 2 y para esta clase vamos a aprender o les voy a dar la definición de lo que es illustrator y para qué sirve que podemos llegar a hacer nosotros mismos teniendo también encuentra pues resultados de otro tipo de personas encontrados en la web bueno entonces lo primero básico de todo tipo de programa que nos vamos a empezar a enfrentar es saber su definición vale entonces pues aquí yo les voy a dejar las definiciones más digamoslo pues correctas obviamente porque por lo menos la primera es de la misma presado y la segunda es de pues una página en internet que pueden encontrar el link para las personas que se estén interesados y lo quieran mirar pero pues yo realmente yo les voy a dar mi concepto y eso es algo que yo les recomiendo a todos los que están iniciando programa que sea sea illustrator sea photoshop sea en design sea en premio sea after sea en muse sea bueno cualquier tipo de la suite de adobe o cualquier otro tipo de programa bueno entonces que es illustrator pues obviamente y sencillo illustrator es un programa para hacer imágenes a punta de vectores que son los vectores los vectores son cálculos matemáticos o son ecuaciones para hacer figuras geométricas obviamente entonces esto hace que los vectores no tengan una resolución a qué me refiero si yo me acerco muchísimo 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 a un vector nunca en su borde voy a ver algún tipo de pixel cosa que pasa en las fotografías normales o en las imágenes que nosotros guardamos en formatos jpg png utilidad bueno entonces eso es lo que es illustrator un programa que nos sirve en crear esos gráficos ya la parte artística y de la creación de pues de algo bien complejo pues depende única y exclusivamente de nosotros la herramienta está nosotros debemos aprender bueno obviamente illustrator pues tiene muchas aplicaciones lo principal de illustrator es que están los logotipos logotipo que ustedes vean el 90% yo creo que los logotipos de la industria están hechos en ilustrator yo creería para mí un 60 80% entonces se pueden hacer bocetos tipografías ilustraciones bueno cualquier tipo de cosas podemos hacer con este programa entonces eso es la parte de lo que es illustrator tener las definiciones lo que es para mí y pues entonces dicho esto es muy sencillo muy simple pues les voy a mostrar ejemplos ejemplos de para mí lo que son tres tipos de diseño con el programa el primero es este que es un diseño muy plano para mí esto es muy plano aunque es muy artístico sinceramente es muy artístico esto está hecho a punta de vectores cada imagen pues tiene su límite referencia entonces pues si analizamos esta imagen yo veo que hay algunos degradados no es degradados pero lo principal son vectores planos y logramos este esa perspectiva como esta composición de un mundo subrealista bueno me gusta mucho chévere este es el primer estilo bueno hay muchos estilos realmente así como hay estilos de no sé de estilos de dibujos pues así igualmente está se transfiere a esto muchos estilos está este otro estilo que me encanta este tipo de ilustraciones que parecen dibujos esto lleva obviamente muchísimo más trabajo pero vemos la calidad es completamente llamativo causa la atención a la persona si tienen la oportunidad de entrenar a este link descarguense la imagen o miren a través de la web acérquense muy bien y verán que se ve muy chévere esta imagen tiene una resolución bastante grande y me puede acercar mucho sin que se pixelara pero es muy muy bacano parece incluso una pintura parece una pintura hecha a mano una persona que no conozca de 3d o diseño gráfico o de diseño pues diría que esto lo hicieron a mano pero no esto es hecho en 3d y bueno el tercer estilo o el más tedioso laborioso y más satisfactorio para mí es este el de fotorrealismo acá vemos lo que sería la malla o el los bordes los contornos de cada vector les repito si tienen la oportunidad entren al link y acérquense esto es persona en la expresión muy excitante ver a esta mujer acá como la estamos viendo fuera una foto ver que está hecha punta de vectores el artista la persona que haya hecho esto debió tener un amplio conocimiento del programa sus posibilidades sus alcances para poder desarrollar esto vale y pues aquí les reafirmo la importancia de este curso obviamente para llegar a este realismo debemos pasar o para cualquiera estas imágenes debemos poner primero por un proceso de aprendizaje de uso de la herramienta ya después es la parte del arte la parte de la composición de la imagen en lo que nos debemos centrar bueno estos son los ejemplos que me han gustado más de que encontraron en la web y bueno aquí yo les voy a mostrar estos son ejemplos propios estos son ejemplos propios y digamos que el este lo hice cuando estuve en la universidad este fue una campaña que se hizo para Brutquaser esto está absolutamente hasta la letra está completamente y vectorizada letra por letra labor laborioso pero un resultado de los mejores eso se los aseguro con siendo modesto el resultado fue bastante bueno mucho reconocimiento tuvo en su momento paciencia mucha paciencia cuando estamos iniciando para llegar a un resultado como éste vale este es otro que trate de hacer algo más realista este lío pues no obviamente se nota que son vectores pero pues es un resultado bastante próximo a lo que sería el león de verdad esto pues obviamente es con una imagen de abajo y pues le va calcando y pues la imagen que ustedes van a ver a través del curso en todo el curso la imagen pues de mi novia que hice vectorizada solo hice mucho tiempo después después de mucho mucha práctica bien entonces se utilizó mucha pluma se utilizarán muchos pinceles ya se pensó en sombras definidas en darle un estilo más cartoon más vector entonces eso es lo que vamos a tratar de lograr al finalizar este curso listo y aquí lo que les digo el proceso esta es una de mis imágenes favoritas que yo hice esto tuvo mucho también mucho trabajo este es un Ironman inspirado en Ironman pero esto lo hice yo completamente desde cero con mucha técnica entonces pues en la primera imagen vemos que se hace como un dibujo básico un dibujo base el contorno se carga todo el personaje y posteriormente pues vamos agregando detalles en una parte primero pues lo básico después de un poquito de sombra después los colores un poquito más fuertes un poquito de sombra hay mucha gama de colores entonces paletas de colores completas resaltando mucho mucho las sombras los brillos si espero que lo estén apreciando bien y pues miren aquí el resultado esto fue una malla completamente saturada de vectores entonces miren acá la cara ni siquiera casi se alcanza a notar eso fue un trabajo bastante grande esto es propio entonces ven que pues tengo digamos peso para poder después enseñar esto este tema vale y pues aquí el resultado en este punto pues mi composición era la mejor pero pues el resultado de Ironman estuvo yo diría que a un 95% parecido del original bueno entonces eso pues eso es lo que nosotros y el alcance incluso las personas que sigan trabajando porque pues yo después de esto conocí el 3d y me enamoré del 3d obviamente seguí ilustrando pero pues no a lo a lo mismo de antes pero si hubiera seguido ya hasta hubiera podido llegar a un realismo muchísimo mayor esto ya es sólo después de esto no tanto la práctica sino entender las herramientas y saber usarlas saber usarlas y pues en teoría con en conjunto con otras bueno entonces esto es de la próxima clase entonces bueno amigos entonces espero que pues les haya quedado claro que es illustrator que podemos hacer los pasos más o menos y bueno las personas les recuerdo que no lo han hecho se suscriben opiniones comentarios dudas ya saben yo respondo me las dejan en la sección de los comentarios no olviden importantísimo suscríbanse al canal de youtube y denle like a la página de facebook porque después de esto y políticamente ya también vamos a empezar la otra semanita los días lunes dejamos el 3d los días miércoles dejamos illustrator y los días sábados vamos a tener un bonus de diferentes programas donde van a ver timeline timelapse que van a ser de puro entretenimiento no va a ser tanto paso a paso si no haga sino yo les muestro en mis flujo de trabajo de una forma acelerada para pues que se distraigan un poquito bueno entonces por ahorita no siendo más yo me despido soy John Ángel hasta luego